A ver, los capitalinos tenemos como patrono al divino Salvador del mundo, pero en octubre la feligresía católica festeja a la patrona de la capital. San Salvador nuevamente estará festejando durante todo el décimo mes del año a Nuestra Señora del Rosario en el Santuario de la Virgen frente a la Plaza Libertad. Todo está listo para que se realicen las festividades a la patrona de los capitalinos, la Virgen del Rosario. Bueno, esta imagen, como ustedes saben, es una imagen muy antigua, por lo tanto, la tradición también es muy antigua de su celebración. El domingo 6 de octubre será el Domingo de la Rosa y el resto de las tres súplicas, que es la tradición más antigua de aquí de la Virgen del Rosario. En el Santuario de Nuestra Señora del Rosario se desarrollarán las diferentes actividades, una tradición que data desde 1609, en el mes de octubre, cuando los pobladores del Valle de las Hamacas se reunían con los dominicos y visitaban con devoción la imagen de la Virgen. Antiguamente venían los campesinos, traían flores y traían sus peticiones, sus agradecimientos a la Virgen, y lo que hicieron los frailes posteriormente fue agrupar todas las peticiones en tres súplicas, por eso tienen el nombre de las tres súplicas, donde se pide por todas las necesidades actuales de los salvadoreños. El domingo 6 de octubre saldrá una procesión en horas de la mañana. Tenemos la procesión por la Plaza Barrios, en la Plaza Libertad, con la imagen de la Virgen, y volvemos aquí alrededor de las 12. A las 12 en punto tenemos el resto de las tres súplicas y seguido la Eucaristía. Para este año, el tema de la celebración es María, Esperanza de los Migrantes. La imagen de la Virgen del Rosario fue traída al país en 1551. Luego de 468 años, la imagen ha pasado por varios procesos de restauración, y se espera que para el domingo 6 de octubre, la feligresía observe la nueva y remozada figura de la Señora del Rosario. Esta imagen es una imagen de la Virgen, que también ahora la tenemos como la Virgen del Rosario, y es la imagen procesional. Entonces, aquella imagen, la imagen original, la antigua, esa ya no va a ser posible sacarla en procesión, por la antigüedad que tiene y porque viene restaurada y hay que cuidarla mucho. El santuario permanecerá abierto en horarios establecidos para que devotos, así como peregrinos, visiten a la Virgen. Yo soy devota de la Virgen, pues como hoy la Virgen del Rosario, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de María Auxiliadora, pero yo tengo mucha fe en Nuestra Madre Santísima, porque me ha hecho milagro en Guadalupe y en ella, porque como acuérdense que la Virgen solamente es una, ¿verdad? En San Salvador, camarógrafo Santiago Hernández, Gerber Aragón, Noticias 4 Visión.